En este video que fue grabado por un conductor que pasaba minutos después del accidente que se registró en cercanías a la Escuela Bélgica sobre la vía que conduce a la ciudad de Bucaramanga, se ve la magnitud del choque que dejó, según el parte inicial, una persona fallecida y cuatro más heridas. En la grabación hecha con un teléfono celular también se ve que en el choque está comprometido un vehículo tipo furgón, una motocicleta y un automóvil. El vehículo tipo furgón quedó volcado sobre la vía y al fondo se observa lo que serían dos personas comprometidas en el siniestro. Metros más adelante se ve el tercer carro que sería una camioneta blanca también involucrada en el choque. En este video que se encuentra en redes sociales se escucha a los pasajeros del vehículo que está pasando justo por el lugar como sorprendidos observan la tragedia. Los heridos de este accidente en la vía Bucaramanga fueron trasladados a varios centros asistenciales de la ciudad. Las autoridades de tránsito del departamento aún no han entregado un parte oficial de lo registrado.